Sobre la verdad a la que usted hace referencia, se hablaba de un niño, ¿este niño vive? Sí. ¿Me copió la pregunta? Sí, le escuché, sí, está vivo. ¿El niño, producto de las relaciones, vive? Sí, está vivo. ¿Dónde está? Señor, yo lo he tenido en mis brazos. Cuando tuvo cuatro meses, yo viajé a Cochabamba y yo lo tenía en mis brazos. ¿Dónde está el niño y cuántos años tiene ahora? ¿Cuántos años tiene ahora el niño y dónde está? Ocho, nueve, ¿está acá? ¿Está acá? ¿Cómo se llama el niño? Ernesto Fidel. Bien, muchísimas gracias. Reveladora la entrevista que acabamos de tener con un familiar.